Buenas tardes, mi nombre es Yelenis Gil, soy bartender profesional y en esta oportunidad le vengo a presentar un cóctel llamado virado a sepia. Esto es por la denominación que se le da a la paleta en degradación al color marrón. Mi cóctel está compuesto por ronca CQ500, sirop de parchita, licor de naranja, jugo de tomate de árbol infusionado con canela y por último amarga angostura. Para comenzar vamos a agregar onza y media de nuestro ronca CQ500. Este ron fue lanzado al mercado en conmemoración a los 500 años del descubrimiento de América. Del sirop de parchita le vamos a agregar una onza. Y de nuestro licor de naranja, media onza. Del jugo de tomate de árbol infusionado con canela le vamos a agregar onza y media. Y por último el amarga de angostura, una gota. Y procedemos a coctelar. El cuero de avión. El cuero de aranja. El cuero de vino. El cuero de marijuana. Yo soy dulce de quale. Am Laser inés. El cuero de vino. C tonnes. El cuero de vino. Colamos nuestro colectel Como decoración Le vamos a colocar Una estrellita De tomate de árbol Y aquí les presento Mi coctel virado a sepia